Hola, les voy a enseñar seis palabras que necesitan para hacer su trabajo hoy. La primera palabra es viven. Por ejemplo, mis papás viven en una casa. Mis amigos viven en otra casa. Cuando una persona vive en algún sitio y es más de una, decimos que ellos viven. La siguiente palabra es protegen. Cuando protejo algo, estoy asegurándome que no le pase nada malo. Lo estoy protegiendo. Aquí está un dibujo de una persona protegiendo a un perrito. Por ejemplo, lo cojo o le cojo a mi teléfono y lo protejo para que nada malo lo pase. Ellos le protegen al perro. Pelaje. Los gatos tienen pelaje. Es el pelo o la lana de un animal. Mascota. Una mascota es un animal que tenemos en casa y lo cuidamos. Mascota. En este caso, aquí tengo un dibujito de un gato. En mi casa, yo tengo un perro. Esa es mi mascota. Poco. No tengo mucho. Tengo un poco. Y dio. El niño le dio la pelota al otro niño. Él me dio un papel. Con estas palabras, utilicenlas para terminar su trabajo. Asegúrense que piensen qué significa y que en cuáles oraciones quedan estas palabras. O quedan estas palabras. Ok. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.